Chango Chango A mi Pai Chango, en alabanza le canto yo Blanco y colorado, sí señor, en el año bueno de Chango Así en mi destino llevo yo, los colores de la devoción A mi Pai Chango, a mi Pai Chango, a mi Pai Chango En alabanza le canto yo Padre de mi padre, oyeme, hoy zaraba tu nombre en mi chango En tierra yoruba quiero yo, dejaré tu nombre a un caracol A mi Pai Chango, a mi Pai Chango A mi Pai Chango, en alabanza le canto yo Oye, toco mis tambores porque son alegría y vida Pa' Chango, me espanto lo malo y me dejo Limpio como el agua el corazón A mi Pai Chango, a mi Pai Chango A mi Pai Chango, en alabanza le canto yo A mi Pai Chango, a mi Pai Chango Oye, blanco y colorado, sí señor, los colores de la devoción A mi Pai Chango, a mi Pai Chango Padre, padre de mi padre, oyeme, hoy zaraba tu nombre en mi chango A mi Pai Chango, a mi Pai Chango Ea, toco mis tambores porque son alegría y vida pa' Chango A mi Pai Chango, Chango A mi Pai Chango, 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 te eres bacoso Chango, Chango, te eres bacoso A mi Pai Chango, a mi Pai Chango Te cuido que no te pases como yo Que el yabó me mareó A mi Pai Chango, a mi Pai Chango A mi Pai Chango, a mi Pai Chango Pa' que lo voce mi gente A mi paichando, a mi paichando Oye que en fiesta de santo te fui yo Con mi pan en Nueva York A mi paichando, a mi paichando Ella me espantó lo malo y me dejó limpio Como el agua al corazón A mi paichando, a mi paichando Es que en tierra y oruba quiero yo Dejar en tu nombre a un caracol A mi paichando, a mi paichando Chango, a chango, chango, te neva gozo Chango, chango, te neva gozo A mi paichando, a mi paichando Ay, chango, pago salsa A mi paichando, a mi paichando Oye que en fiesta de santo que di yo Clamaron agua con sol A mi paichando, a mi paichando Ella me espantó lo malo y me dejó limpio Como el agua al corazón A mi paichando, a mi paichando A mi paichando A mi paichando, a mi paichando Y en alabanza le paso yo La bomba es de aquí A mi paichando, a mi paichando Jango Pérez